Nos encontramos en Fuentes de Andalucía. Esto que tengo a mis espaldas es el Salón de la Huerta. ¿Escuchan? ¿Escuchan este sonido? Es Carnaval 2016. Y vamos a pasar adentro para conocer esta agrupación que se sube al escenario en el certamen de agrupaciones local en este 2016. Bueno, comienzo hablando contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Bueno, preséntame un poquito a la agrupación, ¿no? Estos, los que están ahí en verdad son todos del grupo del año pasado, de La Valle y la Vestiera, ¿no? Y nos hemos juntado unos cuantos más. Y poco más, vamos, que decir de ellos. ¿Y cómo sale? ¿Cómo surge? ¿Empezáis a hablar ahora por los WhatsApp? ¿Os veis por la calle? Oye, mira, pues este año tenemos que hacer esto por aquí, por allá, tenemos que salir, ¿cómo...? En verdad empezamos a hablar en persona, un poco todo. Sergio Pruna, que es su hermano, también tiene muchas ganas de salir, y empezamos a hablar con ellos, poquito a poco, y hasta que al final formamos la agrupación. Sergio Pruna, tenemos que hablar con él, cuéntame un poquito, corrobórame esto que me cuenta Siria, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo es? Pues a mí me llamó Siria, y me dijo que íbamos a un grupo nuevo, porque el otro se rompió, y yo llamé a esta gente, me dijeron que sí, Patota, dijo que iba a dirigirnos, un poco, y ya está, aquí estamos. Bueno, pues voy a seguir este juego que estamos llevando, de Siria nos venimos aquí por una patota, así que, Patota, cuéntame un poquito, ¿los diriges qué tal? Hombre, yo dirigí, dirigí, dirigí poco, es más que todo el que ha ido, pero vamos, yo qué sé, no... ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Suenan bien, tú sabes. Suenan bien, ¿y cómo se portan? No, también se portan bien, se portan bien. Bueno, ¿quién me cuenta un poquito la letra? A ver, ¿quién se encarga este año? La letra, uno, varios, la seis entre todos, he hecho una mano desde fuera. A ver, ¿quién me cuenta? Venga, paso por aquí, Siria, que creo que esto me lo vas a tener que responder tú. La letra la hace entre dos, lo que pasa es que ahora mismo ni uno de los dos está aquí. Uno está en Sevilla estudiando y otro está en... En Coni, ¿no? En Motri, trabajando, y me había olvidado. ¿Y queréis adelantar algo o contar un poquito por dónde va a ir este año los tiros, dónde lo vais a enfocar? Si no más local, si, no sé, política, educación, a los hechos que hayan pasado, a las fiestas, si tiene que ver mucho con el tipo, yo qué sé. En verdad es que ahora mismo no sé qué decirte, pero vamos, yo creo que este año también hemos intentado que sea un poco ni más, para que no sea siempre lo mismo, cambiar que sea tomo ni más, y es que del tipo, si, te doy una idea, ya te digo, todo el tipo entero lo que es. No, 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 además eso hay que guardarlo, igual que el atleta, tipo, es un secreto que hay que guardarlo. Pero, ¿lo tenéis ya preparado? Eso sí, ¿lo tenéis ya listo o vamos a aguantar estas últimas horas? No, lo hemos encargado hace poco y estamos esperando que venga el tipo. Nos hemos puesto de acuerdo todo, para ir vestido todo igual, y lo hemos encargado para que esté aquí a tiempo. Bueno, supongo que ha sido complicado, cada vez se me están yendo más, supongo que ha sido complicado el tema del tipo, como la leita, como la música, porque este año las navidades y el carnaval prácticamente, o sea, no ha terminado uno y ya nos hemos metido en carnavales, ¿no? Sí, ya estamos, y después la Semana Santa del tirón. Prácticamente juntos este año. Todo, todo junto. Este año no hay descanso. Navidad, carnaval, Semana Santa, pasa ligero todo. Bueno, del tipo aquí le tenéis que dar las gracias, a ver, porque supongo que, o no, no sé, pues las niñas dicen que se la han apañado solas, vosotros os echan un cable desde fuera, ¿no? No, nosotros así nos hemos puesto de acuerdo todos y nos gustó el tipo y ya está, y esperemos que le guste a la gente el tipo y ya está. Bueno, ¿cómo son esos ensayos? Lleváis ya unos cuantos, cada vez queda menos para subir al escenario, cuéntame, un poquito. Son tenso, muy tenso. El cirio está siempre peleando con la gente. ¿Apretando? ¿Porque sigue? ¿Porque no llega ya tiempo? ¿Por qué? Porque siempre llega el último y siempre está discutiendo con todo el mundo porque dice que vamos malamente, tú sabes, lo típico. Ahora venimos juntos todos y ya está. Pregunto a la ciria también. Bueno, Chirigota, por lo tanto yo supongo que el arte, la vais a tener, vais con energía, vais con ganas de… Hombre, con ganas hay que ir siempre. Como no vayas con ganas, no vamos a hacer nada. Y después, Chirigota, seguimos con la Chirigota como todos los años creo que este grupo ha salido con Chirigota, ¿no? Y yo también he salido con Chirigota. Él dice que iban a salir un año un cuarteto. Eso hoy ha hablado con las niñas que me han dicho que en Fuentes de Andalucía ha habido un cuarteto alguna vez. Y digo, oye, pues se podía repetir algún año, ¿no? Eso es lo que pasa que es muy difícil porque tienes que encontrarte cuatro personas que tengan muy poca vergüenza y que sepan hacer gracia y que tengan gracia hablando y otro el mundo no lo consigue. Y además es una historia también muy larga que tienes que seguir, que es muy complicado, vamos. ¿Vais a llevar alguna parte, es una Chirigota, pero no por ello podéis dejar una parte ahí, algún paso doble, un poquito más sentido, la presentación, algo, lleváis ahí un trocito, un poquito más... O la línea de la Chirigota prácticamente reír, 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 o tenéis un poquito de crítica. Es carnaval, supongo que tiene que haberla. Hay más crítica que otra cosa. Mucha crítica. O sea, que eso va a ser una de las constantes de esta Chirigota. Sí. Vais a subir al certamen de agrupaciones, en el escenario. Pero aparte vamos a aprovechar y hacer un poquito de public. Evidentemente supongo que vais a estar en la calle, en la carrera, pero ¿ya tenéis algún sitio pensado o hablado? Eso lo lleva todo también en Siria. Pues le pasamos el testigo a Siria. Bueno, Siria, a ver, esos contratos. No, de momento estamos buscando, ahora estamos buscando los sitios más o menos para cantar, para intentar llevarlo todo un poco organizado, para saber más o menos dónde vamos, porque la gente sepa dónde vamos a cantar, más o menos una hora. Pero de momento también nos tenemos no cerrado. No te puedo decir tampoco, este sitio vamos a cantar en tal sitio, en tal sitio, porque todavía no lo hemos cerrado. Lo cerraremos esta semana ya. Bueno, me gustaría, como hemos hecho con el resto de agrupaciones, que hiciéramos un pequeñote. Yo digo, ahí sí que me gustaría que estuviéramos todos, porque cuantos más seamos queda esto, ahí tenemos a los... Sumarse, animarse, venga. Yo voy a decir unas palabritas y vosotros, te dejo el final, venga. Y vosotros lo primero que se os pase por la cabeza. Muy fácil, y además que sean características de fuente. Empiezo por la primera, obligada. Carnaval. Manzana de caramelo. A partir de ahí es difícil ya. Ya lo ha complicado el muchacho. Manuel Peñasco. Siria. Entornado. Antifaz. Carrera. Bueno, pues han contestado mucho algunas de las cuantas palabras que... Porque si algo tiene de característico el Carnaval de Fuentes de Andalucía, además de el certamen de agrupaciones locales, pero sobre todo la calle, y sobre todo la carrera, ¿no? Si digo calle, sobre todo calle-carrera, ¿qué se os viene? Mucha gente disfrazada de máscara y... Máscara. Murca. La agrupación es... Eduardito. Eduardito. Aquí hay... Aquí... Te me ha saltado Carnaval y te me ha saltado calle-carrera. Hacemos las dos juntas. Carnaval, Siria. Carnaval, la calle. ¿Y la calle-carrera? La calle-carrera es donde se vive todo el carnaval. Entonces, que no estaba preparado para nada. Que no le hemos hablado antes y, sin embargo, habéis contestado algunas de las preguntas que... O de las siguientes palabras, ¿no? Una de ellas es, bueno, pues, el carnaval, efectivamente de agrupaciones locales, la carrera, pero la murga, ¿no? Que es, supongo que, bueno, como nos han comentado, que es para vosotros, para todos, es el origen del carnaval en Fuentes y de donde vienen todos los restos de agrupaciones. Si digo murga... Margarito. Manuel Peñasco. La cabra del Margarito. Margarito, otra no hay. Juanito el gato. Esto es... Murga... Juanito el gato. La murga la peña. Tengo que darle mención a mi padre que es la murga la peña, ya. Y ya, por último, otro de los elementos que no se nos puede quedar atrás, que habéis dicho, la máscara. Que se anime toda la gente. La máscara, ni idea. Y pasamos palabras. Bueno, ahora sí, ya, para ir terminando, me gustaría también que estuvierais todos porque vais a subir al certamen de agrupaciones en el escenario y, hombre, pues, me gustaría que intentemos arrancar a cuantas más personas y si este reportaje sirve también para atraer un poquito más de gente que esté dudosa, que esté pensándoselo. O para que, oye, para que tengas más ganas de venir. Me gustaría que vendiéramos vuestra agrupación, vuestra actuación, pero sobre todo el certamen de agrupaciones locales. Que aquello esté lleno. Hombre, yo animo a la gente que venga aquí porque el carnaval de Fuentes es muy bueno, lleva muchos años y tampoco es... También, como él dije, que es porque le salimos nosotros. Él es sobre todo el que es más protagonista que tú, un poco. Pero que hay que seguir intentando seguir que ver que el carnaval vaya bien y que no se pierda. No me acuerdo de la pregunta, pero... ¿Cómo os venderíais? Que antes me habéis dicho, véndeme barato. Me habían comentado por ahí. Yo creo que no, que hay que venderos caros. ¿Cómo os venderíais? Oye, venía al certamen de agrupaciones locales, ¿por qué? Venía al certamen de agrupaciones locales porque cantamos súper, súper, súper bien y somos muy buena gente y tenéis que colaborar con nosotros y que allí os esperamos. Por ejemplo, la agrupación de la niña nos había dicho, oye, porque hay mucho trabajo por detrás, mucho curro, mucho esfuerzo y no se puede perder y si no vienen a vernos, ¿verdad? Pues la verdad que... Que vengan porque llevan muchos meses trabajando y no están ni pagados. Que vengan a vernos, que cantamos regular, pero hemos trabajado. Hombre, algunos cantan que otros. Está Ramón. Regular. Regular yo, regular yo. ¿Por eso tiene guitarra? Ahí está, yo para no cantar. Y no es, ya está. Que vengan a vernos. Bueno, y ahora ya sí para terminar, vamos a vender también el carnaval que antes lo habíamos dado con Siria. Esta por aquí entra que me había dicho, vaya preguntita, ¿cómo vendemos el carnaval? Oye, pues para la gente que no conoce en el carnaval de fuente, que tiene que ser muy poquito, sobre todo de los alrededores que digan, oye, mira, pues vamos a animarnos de los que estén cerca o ahora con internet nos pueden ver un montón de gente y a ver si conseguimos, oye, cómo venderíamos o cómo, no sé, qué le diríamos a la gente por qué tiene que venir, porque del 4 al 14 son muchos días. Yo creo, hombre, yo opino que la gente debería de venir aquí porque también se lo van a pasar bien y además a lo mejor los dos domingos, el primer domingo, el domingo piñata, tiene la suerte de encontrarse a todas las agrupaciones en una calle y ahí la puede escuchar a todas y ahí lo puede hacer todo mejor. Los que no hayan venido nunca, pues tienen que venir para vivir el carnaval de fuente, tiene que estar presente, si no, no, en vídeo no puede ver el ambiente que hay, no lo llega a vivirlo bien, tiene que estar presente para que pueda ver el carnaval de fuente. Hemos conocido esta agrupación que ya os adelanto, merece la pena, bueno, por el tipo de Siria nos han dicho aquí, por el arte que nos han dado en este reportaje y porque yo creo que se lo van a pasar muy, muy bien. Hemos conocido a cada uno de los componentes, pero ahora quiero que, bueno, algunos, ¿no? Los que nos han quitado el medio, los que nos han quitado el medio, faltan mucho, que se han ido ahí. Ahora lo que sí quiero que escuchen y ponerle, como hemos dicho con las niñas, esos dientes largos y que digan, oye, mira, pues esto no me lo puedo perder y que vean qué bien suena. Así que les dejamos con esta agrupación, con estas chirigotas, los que animan, el cotarro. ¡Gracias! Cuando te ibas a marchar de tu casa, de tu hogar, del calor de tu familia, cuando miras hacia atrás no podías imaginar que iban a matarte en vida. Nunca pensaste que, aunque no seas víctima de tortazos ni moradores, existen otros maltrato que arraician los corazones. Porque hay heridas, aunque no se puedan ver, pues ni en tu hueso ni en tu piel pegaron cuella se teclaban de los más hongos de tu ser como un puñal en tu extraña jacenmella. Ya no conoces a quien ayer te enamoró y consiguió que hasta tu alma le entregase ya no conoces a quien que un día promedió hazte una tapa, siempre amarte y respetarte. Vuelve otra vez, vuelve otra vez a los brazos de tu padre, ya sabes que a mí te esperan todos los besos de tu madre y huye pa' siempre de quien te ama por los días. Vuelve otra vez, mi niña, te a tu casa, me refugio y esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!